Esta banda de delincuentes en menos de dos minutos se apoderó de un televisor y una computadora en comas. El robo fue liderado por una mujer. Vemos a los dos sujetos ingresando a la vivienda. A los segundos, la mascota de la casa sale despavorida. Aprovechan que no hay nadie en la vivienda. Un ruido alerta a la vecina, quien sale a la calle, para ver qué es lo que sucede. Dos ladrones aparecen, uno caminando y el otro en un auto negro. El tercer ladrón, que estaba dentro de la casa, sale. Conversa con su compinche, que está en el auto. La vecina los observa, pero al parecer ella teme por su vida y vuelve a ingresar a su casa. Los ladrones aprovechan y sacan un enorme televisor. Lo guardan en la maletera del vehículo. La mujer ladrona, todo el tiempo, dirige. El otro delincuente saca la pantalla de una computadora de escritorio. Todos huyen raudamente. En el cercado de Lima, dos ladrones también hicieron de las suyas. Se robaron un televisor de una vivienda. Los delincuentes palanquearon la puerta con una herramienta. No pasó ni un minuto y los sujetos concretaron el robo. Un hombre fue capturado.